Así está el centro de Conce. Así están las palomitas muertas al hambre. Ahí les da comida a estos pollitos ahora. ¡Viva! 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 Llema de palomitas que sin comer. La gente todavía cree que hay tiempo para pasear los niños, pero no falta la opción. Absolutamente nadie, una y otra persona, me imagino, por razones de trabajo. Son de pocos los porfeos que aprovechan de salir a pasear. Gente en situación de calle. ¡Viva! 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 — Sports Antonio.